La violencia tremenda también en el estado de Oaxaca y es que el agente municipal de la comunidad de San Isidro Guiche de la Sierra Suez fue asesino de su domicilio identificado como Emilio fue atacado por sujetos desconocidos. Tras el ataque quedó tendido en la puerta de su casa, elementos de la policía municipal fueron quienes comprobaron que el masculino ya no contaba con signos vitales. La Fiscalía informó que se iniciaron las carpetas de investigación. La red estatal de víctimas de Oaxaca, Tomás Martínez, denunció de supuesta obstrucción a la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca contra una iniciativa de ejecución extrajudicial, la cual fue presentada este miércoles 3 de marzo allá en el Congreso para los Presos Políticos de Flores Magón. Los manifestantes señalan llevar cerca de un año trabajando en esta iniciativa, pero también con obstrucción. Este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo con el fin de informar sobre el trastorno del espectro autista. Ha sido la Asamblea General de las Naciones Unidas la encargada de promover jornadas para la difusión e información de esta condición. Se busca crear una sociedad más inclusiva y comprensiva para estas personas, buscando reducir los estigmas.